Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, más canales, más entretenimiento, más diversión, disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Para este sábado 19 de octubre la administración municipal tiene programada la entrega de la pista de BMX ubicada en el Polideportivo del Norte, así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad señora Julián Andrés Lató. La pista de BMX, la primera pista de la ciudad, la mejor pista del suroccidente colombiano, una pista con toda la tecnología, con todas las medidas reglamentarias. Haremos la entrega oficial con un evento departamental, así que invitar a todos los amigos de este deporte como es el BMX para que nos acompañen a las pruebas que se irán toda la tarde del domingo y esperamos hombre tener también campeones mundiales. De otra hora la gente del BMX de UGA que hace muchos años viene practicando este deporte y lo que queremos es hacer una contribución para que más bugueños sean atraídos por este deporte tan importante como es el BMX. Vemos muchos niños practicando, allí están los entrenadores y esperamos hombre que esta pista de BMX traiga muchos campeones nacionales, muchos campeones departamentales, por qué no, campeones mundiales u olímpicos, pero además contribuir a que ese ocio sea gastado de la mejor forma a través del deporte. Así están a este maravilloso evento, este domingo 20 de octubre a partir de la 1 de la tarde, campeonato departamental de BMX, no se lo pierdan, Polideportivo del Norte, para que conozcan la mejor pista de BMX del suroccidente colombiano.